Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Nuestro tema del video de hoy es una tragedia de un actor turco que se mató su papá. Bueno amigos, sin perder el tiempo, vamos a empezar con nuestro video. El actor turco Orhan Şimşek vivió una historia de alto impacto policial. Asesinó a su padre a un cuchillazos, contó la periodista Ángel de Brito. Şimşek padece síndrome bipolar y aún sigue internado en una clínica psiquiátrica. El periodista Ángel de Brito dio a conocer una impactante historia de la Orhan Şimşek, protagonista de Esposa Joven, nueva novela turca que emita en el México, quien asesinó a su padre a cuchillazo. Luego Şimşek sería internado en una clínica psiquiátrica por sufrir trastorno bipolar, además de intentar suicidarse cuatro veces. Un fan de serie compartió hace unos cinco meses en su cuenta de Facebook. El relato que hizo Şimşek Hace dos años me estuvo quedando en la casa de mi papá en Estambul y lo ataqué con un cuchillo. Él saltó por la ventana y hizo la denuncia en la policía. Después de ese me peleé con mi hermano mayor por culpa de mi papá. De todos modos, él no dejó de interferir en mi vida y yo tengo trastorno bipolar por su culpa. Reveló el actor de 31 años que en la serie emitida por Ahorita por el canal de Imagen TV interpretada a Azat Kirman. El actor Şimşek continuó espeluznante relato vía Facebook donde da detalles del trágico momento. Además, estaba perdiendo de la fama por su culpa. Estuvo 25 días internado en el hospital universitario Kojeli, pero él continuaba jugando el papel de buen tipo de haciéndome quedar a mí como el malo. Entonces decidí llevarlo a Adiaman para enseñarle algo de religión y él aceptó mi oferta. En el camino paré para ir al baño y escuché una voz en mi mente que decía no vuelvas sin haber matado a tu padre. Y decidí escuchar esa voz sentenció. Llevé un cuchillo y le puse en mi bolsillo. Continuó. Le dije a mi papá que tenía frío y le pedí una sábana. Me la dio cuando se dio vuelta, quise acuchillarlo en la garganta. Él trató de pararme. Me suplicó que no le matara. Y me pidió perdón. Me hubiese rendido, pero me mordió un dedo. Me enojé con él y los dos caímos mientras discutíamos. Esta vez lo acuchillé muchas veces. Cuando gritó padre, entendí que me había torturado porque su padre lo había torturado y le corté la garganta para liberarlo del dolor. Me entregué y ahora quiero ser castigado con la pena de muerte. Tras esta tenembrosa confesión, Shimshik fue traslado a una clínica de donde recibe tratamiento psicológico. Y ahora aún sigue internado. Así es amigos, una tragedia grande. Un actor turco. Eso es lo que pasó amigos. Bueno amigos, espero que les gustaron este video. Nos vemos en el siguiente video. Kendeniz de Ibakken. Görüşürüz.